Bueno, este año estoy cumpliendo 10 años de carrera Quiero agradecerles a toda la gente que no ha sido desde aquel momento Y a todos los que poco a poco me han ido descubriendo Estas canciones de mi disco, lo que ya no existe Que es el disco que yo desearía desde hace mucho tiempo Canciones que hablan de todo lo que yo pueda hablar Que tienen mi lenguaje, que tienen mi sentir Algunas de ellas incluso que yo pueda escribirlas Como la que nos va a cantar a mi dilación Que es la que me voy a despedir Y bueno, esperando que pronto se va a tener un concierto completo, por supuesto Ojalá que se cumpla pronto Gracias de verdad, muy pronto va a salir mi disco en vivo Grabado con tu poli tanto estos 10 años Ojalá que lo apoyen igualmente no hago este Y pues bueno, solamente para devolver un poquito de todo Lo que me ha salido tú, colega, es para ti Lo que me ha salido tú, colega, es para ti Lo que me ha salido tú, colega, es para ti Lo que me ha salido tú, colega, es para ti Que te intentan proteger el reino de tus sueños Que tu sed, miare, se emjonca se solucioné No sé que te amo, solo quiero el perdón de lo que me has dado Cuando te estoy feliz, iluminaste mi corazón Tiene la vida en el sí, no hay nadie más solo tú Que fue la madre en el sí, no hay nadie más solo tú Que fue la madre en el sí, no hay nadie más solo tú Solo escuchando el sí, no hay nadie más solo tú No hay nadie más solo tú, no hay nadie más solo tú También alguien que me gusta presentar Te amo toda vez más Porque sé que te amo, solo quiero el perdón de lo que me has dado Y no hay nadie más solo tú No hay nadie más solo tú Que me la vida en el sí, no hay nadie más solo tú Que fue la madre en el sí, no hay nadie más solo tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!